Sí, mi mamá está a dos cuadras, digamos, del centro de Manuel Ocampo. Vive en Italia y Luján. Es terrible como los días de lluvia, digamos, como se le ingresa el agua dentro de la casa. Ahí hemos traído fotos para que vean. No hacen un mejorado, simplemente se arriman, según el comentario de ella, con bolsas de arena como para que no le entre el agua por atrás, porque adelante ella no puede ni salir ni por adelante ni por atrás. Así se vive, o sea, a dos cuadras directamente del centro, a dos cuadras de pavimentado o mejorado de las calles de Manuel Ocampo. ¿Han tomado contacto con el delegado de allí o con el municipio aquí en Pergamino? No, acá en Pergamino no. O sea, han tratado de hablar, por comentario de mi mamá Olga, han tratado de hablar con el delegado, pero yo no sé si él o no es que no encuentra soluciones o no hay gente para trabajar o no sé cómo se manejan directamente ellos en este tema, digamos, del agua. Obviamente ellos no tienen nada que ver con el tema de lluvia, ya que tenemos muchos días de lluvia, pero bueno, a ver cómo se puede solucionar, cómo podemos mejorar un poco las calles, cortar el pasto, mantenernos de otro tipo, de ayudarnos, porque así no se puede. Y ella le ha entrado el agua adentro y no han ido a preguntarle, señora, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Perdió algo de sus muebles? Se maneja sola. O sea, mi mamá con 70 años que tiene, que digamos está sola ahí. Y bueno, ella ha sacado fotos y me ha arrimado yo el canal, que le agradezco a ustedes por hacerme esta nota, y a ver si el delegado habla con el intendente y a ver qué solución podemos encontrarle a las calles, digamos, y que no nos entre más el agua adentro. No que no le entre, sino directamente que limpien los canales y que mantengamos, o sea, más que nada las calles limpias, los pastos cortos, porque no podemos, somos seres humanos y tenemos que tratar de, bueno, de solucionar. Le pedimos yo, como hija de ahí, de mi mamá Olga, que solucione. A ver, señor, si podemos directamente, no sé, no ver más esta agua, sino simplemente decir, mira cómo corre el agua en esta calle, digamos. ¿Hay vecinos que ya tienen esta misma situación, está sola en la cuadra? Al lado, bueno, al lado están por edificar ahora en este momento, pero sí, continuamente hay un señor que también pobre, él vive solo, ha quedado este viudo, y bueno, el señor lo mismo. Dice que es increíble cómo le entra el agua adentro. Y bueno, y después, enfrente, sí, hay otro vecino también de mi mamá que siempre le está preguntando a ver cómo está con el agua, pero no sé si a él le entrará el agua, pero está ella en esa esquina, y bueno, enfrente del otro vecino, y unos metritos, está este señor que vive solo también, y bueno, y también dice que le entra agua adentro, y no, ya no pueden salir, directamente no pueden salir.